saludos y bienvenidos a vuestro canal perfumes paradise soy david y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión hoy traigo de la casa de chopard geaven el cielo un acuático de los 90s para mí considerado el mejor acuático que ha habido nunca este geaven de la casa de chopard tiene una salida de lavanda limón bergamota palo rosa de brasil para dar un paso al corazón de ciclamen y flor de azar con un fondo de abatonga ámbar y admicre y cedro le dan un toque de cremosidad a esta magnífica fragancia que hacen que tenga mucho cuerpo durabilidad y un toque avainillado y cálido por desgracia este fuller oriental está descatalogado es una lástima porque ha sido una de mis mejores fragancias este geaven de la casa de chopard acuático floral con toques afrutados y toques ambrados con una estela normal más bien ligera y una proyección de unas dos horas y una longevidad de de siete a ocho horas tiene una magnífica fijación o tenía mejor dicho que nos hará transportar a paseos por la playa citas semi formales y un aliado perfecto para los días de calor y de verano muy refrescante se asimila mucho como si fuera una mezcla entre náutica y tiene un herbáceo que podría ser de john barbatos artesian blue geaven en la casa de chopard salieron en el año 95 la época dorada donde aparecían los acuáticos acuáticos míticos como pueden ser agua de guío le mel de jean paul gotier o el mítico cool water de davidoff en la vida del perfume vamos a apreciar sobre todo las partes florales sobre todo el ciclamen y la flor de azar siempre siempre acompañado de un fondo avainillado gracias a la batonga y muy cremoso gracias al ámbar geaven de la casa de chopard es una joya olvidada en el tiempo no muchos la conocerán pero os puedo asegurar que su aroma es espectacular nada que envidiar a ninguna otra de hecho para mí considero y creo que es de los mejores acuáticos que he conocido en mi vida con un aroma peculiar recomendado sobre todo para los días calurosos de verano atardeceres o primaveras especial para los días calurosos también se puede aconsejar para las noches de verano donde vamos a percibir unas estelas magníficas gracias a sus toques florales y sus toques acuáticos que darán una delicia para aquellos que lo perciban bueno hasta aquí el perfume de hoy geaven de la casa de chopard espero que os haya gustado un gran saludo gracias y nos vemos en perfumes para todos